Bueno y aquí estamos grabando un videoclip en cuarentena para todos ustedes, para que se diviertan con el diablito de la alegría. ¿Qué dice compadre? ¿Invitamos a todos? ¡Sí! ¡Esperamos a todos! ¡Qué bien! ¡El videoclip que me vas a extrañar! ¿Sí compadre? ¿Qué le decimos a la comadre? ¡A todo carnaval comadre! ¡Fuerza compadre! Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta. Me resultaron falsas todas tus palabras, tus manos me mentían, tanto me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo, cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te he puesto lo que quieras, que ibas a buscarme y vas a llorar, porque tú jamás supiste valorarme. Tú te vas a acordar, de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar, porque un amor como este no es fácil se olvida, y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error, entregar mi corazón a quien no lo merecía. Me vas a extrañar, te he puesto lo que quieras, que vas a buscarme. Y vas a llorar, porque tú jamás supiste valorarme, te vas a acordar, de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar, porque un amor como este no es fácil se olvida, y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error, entregar mi corazón a quien no lo merecía. Pero fue un error, entregar mi corazón a quien no lo merecía. Me vas a extrañar, en cuarentena. Fuerte el aplauso para la directora Victoria. Bueno, muchas gracias. Espero que se hayan divertido, se queden en casa, se cuiden mucho. Y bueno, quédense tranquilos que ya se viene el carnaval. Los besos de mi boca no fueron suficientes.